Es preocupante que los maltratos físicos y psicológicos a ver frecuencia hacia las mujeres a manos de sus parejas, afirma Sofía Gadea, defensora de mujeres, quien sugirió que éstas no deben permitir algún tipo de violencia y recomendó hacer uso de la cartilla para la prevención de femicidios que elaboraron instituciones de gobierno. Claro que sí que preocupa porque vemos que a luz del día están los maltratos, en este caso psicológicos, físicos, en las familias, en las parejas, y ahora la herramienta fundamental como son los celulares, pudimos observar hace poco, ¿verdad?, que hubo un maltrato hacia una pareja, en este caso el agresor estaba golpeando a su pareja en vista, en este caso hasta de menores de edad, también a parte de familiares, y vimos el cumplimiento, en este caso que dio la Policía Nacional con el seguimiento al caso y darle acompañamiento, en este caso a la mujer, y llegar a detener, en este caso, al agresor. Las mujeres no deben de esperar a que llegue el término de que te lleguen a golpear, en el que te lleguen a agredir, sino que del primer instante de que la mujer vive en su hogar violencia, ya sea, en este caso, verbal, comiencen instantáneamente, en este caso, reincidiendo en lo que son las peleas fuertes, desde ese primer instante, buscarte como apartar de esa persona, o buscar, en este caso, los mecanismos de la cartilla, como lo brindaron, en este caso, el Estado. Gadea agregó que existen factores que inciden que muchas mujeres que sufren maltrato, se les dificulte separarse del agresor. El entendimiento económico de las mujeres, recordemos que muchas mujeres son amas de casa, y no dependen, y dependen, perdón, económicamente de sus parejas, mucho otro, este, que depende de lo que es los sentimientos, muchas mujeres quieren mantener su familia junta, unida, de que sus hijos crezcan en armonía, en pareja, y eso a veces viene a atemorizar a la mujer de decir, si yo denuncio a mi pareja, pues, económicamente mis hijos van a estar mal, y también otros dicen, no van a criarse con sus padres juntos, y esto a veces le afecta más al niño, de que mantengan una relación bastante conflictiva, porque el niño va a crecer con ese comportamiento psicológico mal, y este niño puede más adelante de ser otro agresor, y va a tener en este caso cuando más incidencia en lo que es violencia, y deberían mejor no reincidir en la violencia, sino buscar la manera de cómo apartarse. Noticias 12, Darlen Tellez.